Que este monte es mío, 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 que este monte es mío Fuera de mi monte, fuera de mi monte Que los demonios no podrán robarme la bendición Porque este monte mío, es que este monte mío Este nombre mío, este nombre mío, levanta tu mano y alaba, levanta la mano y alaba a Dios Y a su nombre, adora a su nombre, aleluya Fuera, fuera, fuera de mi monte, fuera, fuera, fuera de mi monte Y la crítica, la crítica Fuera de mi monte Los problemas Fuera de mi monte Que los demonios no podrán No verme la bendición Que los demonios no podrán No verme la bendición Porque este monte es mío Melodía, Jehová Que este monte es mío Melodía, Jehová Bella colina es mía Melodía, Jehová Bella colina es mía Melodía, Jehová Que me la dio Jehová Melodía, Jehová Me la dio Jehová Melodía, Jehová Si me la quieren quitar Vas a tener que pelear Si me la quieren quitar Vas a tener que pelear Si me la quieren quitar Si me la quieres quitar No te metas conmigo, Golia No te metas conmigo, Golia No te metas conmigo, Golia Tengo una onda en la mano Tengo una piedra en la otra Tengo una piedra en la otra Y no te metas conmigo, Golia 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 Tengo una onda en la mano Tengo una piedra en la otra Tengo una onda en la mano Tengo la voz en las manos Tengo la voz en las manos Levanta tu boca ahora Muévela Dame mambo, dame mambo Y a su nombre Y a su nombre Mi alma te alaba Jehová ¿Cuánto alaban a Dios ahora? Este monte mío Dímelo Dios Este monte mío Este monte mío Este monte mío Este monte mío Si me lo quieres gritar Vas a tener que feria Si me lo quieres quitar Vas a tener que feria Si me lo quieres quitar Vas a tener que feria Si me lo quieres quitar Vas a tener que feria Si me lo quieres quitar Vas a tener que feria Si me lo quieres quitar Vas a tener que feria Aleluya Te alabamos Dios Gracias A su nombre A su nombre